¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, ¿será que las tendencias se confirman? Ya se sabrá con más certeza a quién saldrá. A pesar de que Gregorio ha dicho que él se quiere ir, ¿se irá? ¿no se irá? Ha perdido apoyo en cuestión de votos a favor para que se quede, pero será suficiente para que sea el que se vaya. También habrá influido o influenciado aquella petición que ha hecho Tali de que se vote por Globis. Lo está apoyando de manera importante, pues bueno, ya veremos. Mariana, pues está en una situación difícil en la mayoría de las encuestas, pero pues la situación está muy igualada con algún participante más. Será con Alfredo o con Gregorio, precisamente, que ha perdido votos. Les estamos comentando. Bueno, vamos a analizar qué está ocurriendo y si este lunes, hoy lunes, ya se sabe o ya se tiene más idea de quién podría irse a través de números extraoficiales. Algunos comentan acerca de por qué no decimos porcentajes, porque tomamos varias encuestas y pues bueno, únicamente hacemos una especie de promedio para saber o intentar saber quién va en primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Así que por eso no hay números, porque son números extraoficiales. Se ve que esperé en la gala, que hasta el momento no han dado porcentajes, pero bueno, a ver si ahí se sabe más con más precisión o con exactitud cómo van realmente los números. Pero aquí nos han dado muchas de estas encuestas, se han cumplido a lo largo de diferentes temporadas, así que pues veamos. Así que bueno, aquí tenemos a los nominados. Ahí está Rome, está ni más ni menos que Alfredo, Gregorio, Clovis y Mariana, la única mujer nominada para el riesgo de salir este día. Y bueno, el sentimiento de los participantes involucrados en posible eliminación, pues son distintas. La de Gregorio, que tenía el poder de salvación, que insiste en que se quiere ir. Alfredo de Arame dice que está fuerte, está confiado de alguna manera. Mariana está enojada por su nominación. Bueno, Ariadna ya está salvada. Clovis dice que son dos, dos. Bueno, sobre todo Rome es el que dice que son dos cuartos contra uno, que no le parece lo más adecuado. Y bueno, Clovis que está en modo de confrontación, incluso que lo vimos ahí en el posicionamiento. Hasta este momento aún quienes tienen el menor porcentaje de apoyo siguen siendo Mariana y Alfredo Adame. Incluso hay algunas encuestas que los marcan empatados en último lugar. Y Gregorio tiene aún el liderato en apoyo, a pesar de que en el último día, después de la gala, bueno, su apoyo disminuyó. Porque bueno, él sigue comentando que se quiere ir. Pero muchos siguen diciendo que es una estrategia. Incluso Alfredo comentó que es una estrategia. Pero también en las redes dicen que es una estrategia y que en realidad no quiere irse. Porque no ha dado alguna palabra clave o algo así se comenta. Ya veremos finalmente qué termina ocurriendo. Así que así iban las cosas tanto antes y después de la salvación con respecto a Mariana y Alfredo. Recordemos que Gregorio, pues bueno, salvó a Ariadna. Él comentó que bueno, que pues lo que le habían enseñado y demás. Y pues decidió salvar a Ariadna. Quien pues regresó a la casa después de esto que sucedió. Y de esa manera ya tendríamos a los cinco nominados que serían Rome, Gregorio, Mariana, Alfredo y Clovis. Serían los nominados para pues ni más ni menos ver quién se convierte en el siguiente eliminado o eliminada. Ariadna regresó a la casa, sin embargo vio poco entusiasmo. Un poco más de su cuarto, pero en general pues no, nadie le expresó mucho y ella dijo que le daba gusto que se alegraban mucho. Es decir, ironizó en cuanto a la reacción que tuvieron. Y los habitantes dijeron que pues no, no era porque no les diera gusto, sino porque hasta cierto punto esto ya era esperado que ocurriera. Pues bueno, ¿cómo van las cosas hasta este momento con respecto a cada uno de los nominados? Pues bueno, Gregorio debido a la tendencia desde que fue nominado, parece ser que sigue conservando el liderato. Es decir, es quien más apoyos tiene para no irse. A pesar de que él ha dicho que se quiere ir, parece ser que lo quieren ver en la casa muchos días más. Porque dicen que si él sale, pues bueno, el cuarto de tierra quedará más disminuido en integrantes aún. Otros dicen que pues bueno, deben tener empatía con Gregorio y dejarlo salir. Y otros dicen que si quiere ir, si de verdad si quiere ir, pues que aplique lo de lo de Tali. Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión con respecto a esa situación. Pero pues Gregorio podría seguir liderando las votaciones, aunque había que ver en las siguientes horas si esto cambia. Y Gregorio finalmente se mete en la posibilidad de salir. Bueno, Clovis parece ser que ha repuntado en las encuestas porque estaba relativamente parejo con Rome en tercer lugar. Pero después de que Tali ha pedido apoyo por él, parece ser que pues bueno, ha tenido efecto. Y Clovis está teniendo mayor apoyo en las redes y debería ser quien tiene el segundo lugar. De acuerdo a los números extraoficiales, dejarlo claro nuevamente, son números extraoficiales. Así que pues bueno, así que Gregorio y Clovis no estarían en la posibilidad de salir. Y parece ser que Rome tampoco estaría lo suficientemente alejado del cuarto y quinto lugar respectivamente. Y por lo tanto, al menos en este momento, a pesar de que muchos consideran que Rome no hace mucho dentro de la casa y en su momento estuvo en contra de Tali, pues Rome va a continuar. Ahí tuvo esa confrontación con Robby, que se eligieron mueble y títere. Pero pues bueno, así las cosas. Así que el cuarto tierra en general podría estar salvado de acuerdo a los números extraoficiales. Les decía no damos porcentajes porque son números extraoficiales, pero Gregorio debe estar en primer lugar claramente. Clovis en segundo lugar claramente. Y en tercer lugar claramente para Rome. Y bueno, quienes están en el último lugar serían Alfredo Adame. Muchas encuestas lo dan como un cuarto lugar muy cercano a Mariana. Ahí por cuestión de algún punto, dos puntos. Pero empiezan a surgir otras encuestas donde dicen que Alfredo Adame y Mariana están empatados en último lugar. Es decir, cualquiera de ellos dos puede irse de acuerdo a estos últimos números. Aún, o mejor dicho, todavía antes de la gala de salvación, Mariana era el último lugar. Tenía el último lugar en la tabla de apoyo, de acuerdo a los números de las encuestas en general. Pero bueno, esa situación cambió un poco y ahora Mariana está igualada en porcentajes con Alfredo y podría irse. Pero de acuerdo a las tendencias que siguen estando, a pesar de que Mariana y Alfredo están en un empate, pues hasta este momento Mariana sigue siendo quien estaría saliendo de la casa. No perder de vista, si tiene más repercusión lo de Gregorio y finalmente se convierta él en quien abandone la casa. Que eso podría darse, ya que faltan algunas horas para la votación aún. Pero, si las tendencias se confirman, debería ser Mariana o Alfredo quien salga, y en este momento es Mariana. Aunque, pues está difícil saberlo si es ella o es Alfredo. Cualquiera de ellos dos debería de irse, en este momento es Mariana. ¿Qué opinan? ¿Quién se irá? ¿Se irá Mariana? Como dicen las tendencias, ¿o tendremos alguna sorpresa y Gregorio o bien Alfredo se irán? ¿Qué opinan ustedes? Esperamos comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!